Como lo comentaba aquí Balfre, no me quedo solamente a recorrer mi distrito, sino ando recorriendo el país. Veo que es un problema, que es nacional, y que debemos ya dar un marco legal para que se pueda poner las propiedades de todo mundo a su nombre. Habrá lugares donde los conflictos de tierra, que son muy fuertes en nuestro país, lleven un poco más de tiempo a resolver, pero en los lugares donde ya han avanzado, donde ya tienen prácticamente todo establecido, y lo único que ha detenido es el problema económico de lo alto, que es el costo del notario y de lo alto de los impuestos, yo creo que ahí nosotros debemos lograr un acuerdo desde el Congreso para que esta situación se resuelva. Me parece que eso no debe tener mayor dificultad. Y en realidad, ahí viene la compañera, en realidad quiero comentarles cómo anda la situación en general. Primero, estamos preocupados, bueno, las cosas van muy bien, o sea, ganamos el primero de julio, ganamos de manera avasalladora. Cada que llegamos a un lugar dicen, pues es que no nos enteramos, es que no se difundió bien, es que nos hubieran avisado. Bueno, pues ahí van las cosas así como están en este momento. Y aquí la compañera, Celerina, fue quien organizó aquí la asamblea. Ya empezamos, no te preocupes, andas en friega. No sé si quieras comentarles algo, ya me sigo con mi hacha. Ándale. Bueno, entonces, ella se... No, hombre, ya quédate acá, no pasa nada, hombre, ya quédate ahí, quien se acerque, se acercará. Y que no, pues no, no pasa nada. Este, llegamos puntuales, como lo comentó Balfrey, venimos de una gira que empezamos el viernes en Jalapa, el sábado estuvimos en Tehuacán y en un pueblo que se llama Juan N. Méndez, hoy estuvimos en Puebla Capital por la mañana en un buen evento, y nos vinimos, hechos la raya para llegar seis en punto aquí. Y la verdad es que nos confiamos en la difusión de la compañera que nos invitó. Yo creo que hay que meterle, además, difusión adicional. Pero no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la camioneta que traíamos en la campaña ya la tuvimos que vender, porque andamos ahí con algunas dificultades todavía de los gastos de la campaña. Y entonces tenemos que comprar un vehículo más modesto, que además gaste menos gasolina, para ayudar en los boceos. Luego, pues estamos muy comprometidos. Es que me distrae la chingadera de las películas ahí. Está, sí, ¿verdad? No, pero está él haciendo su trabajo, ni modo de decirle que lo quite, ¿verdad? Yo, él mismo, yo no sé cómo le hace todo el día, todos los días, así, está, cabrón, para volverse un poco loco. Este, entonces les decía yo que, por un lado, las cosas van avanzando. Ya quedan pocos, pocas semanas, ya poco más de un mes, para que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente de la República, que será el próximo primero de diciembre. Y a partir de ese momento, ya vamos a poder ver cómo van avanzando las cosas, porque ahorita todo lo que dicen de Andrés Manuel, pues es pura, este, cosa superficial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, cómo no, siéntate, siéntate. Sí, recuérdame qué dijiste, a ver, pero me acuerdo de ti, ¿cómo no? Te cortaste el cabello, es más, se me hace, sí. Ándale. Ándale. Ándale, siéntate, ándale. Descomentaba entonces una carta para López Obrador, ya la ando haciendo yo de particulero de Andrés Manuel. Fíjense que la manera de acercarse al compañero presidente, porque sí se puede hacer, es yendo ahí a las oficinas de Chihuahua, claro, uno tiene que, puede ese día estar, puede no estar, pero ahí entrega uno lo que quiera uno hacer llegar, y ahí la oficina le organiza, le informa, le va comentando. Imagínense la de peticiones que tiene, porque las expectativas que hay son muy grandes. La gente harta, el primero de julio, arrasó con el sistema político, corrió al PRI, lo hizo chiquitito, pero ahí están vivos todavía. Y como decía nuestro compañero, mi hermanito Valfrey Vargas, y con un cinismo increíble, han ido tres funcionarios a la Cámara, el secretario de Desarrollo Social, que dijo que han dado 10 mil casas a los damnificados. Yo brinqué hasta el techo y le dije, ¿dónde? Di, secretario, ¿en qué lugar, en qué colonia, en qué ciudad, en qué punto? Mientes, no han construido ni una sola vivienda para los damnificados. El secretario de Hacienda, ahí daba números y más números y más números. Yo le dije, a ver, secretario, pues las cuentas te salieron muy mal el primero de julio, porque si el país está tan bien como tú dices, explícame por qué perdieron de manera tan contundente. Y el peor fue el secretario de Energía, que dijo que está muy bien avanzando la reforma energética. Yo le dije, oye, oiga, porque les hablo de usted. Uno habla de usted por dos razones. Entonces, ¿hablas de usted por respeto o hablas de usted para que tomen distancia? No así de no somos iguales, hágase para allá. Entonces, yo les hablo de usted y le dije, oiga, secretario, ustedes ofrecieron que iba a bajar la gasolina, ofrecieron que iba a bajar el gas, ofrecieron que iba a bajar la energía eléctrica, y mintieron. Y sabían que estaban mintiendo porque nosotros sí advertimos lo que iba a pasar si entregaban petróleos. Fíjense, estaba, me encontré en Jalapa un libro bellísimo sobre la expropiación petrolera, y le recordaba yo a mis compañeros, el tipo fue tan desvergonzado, porque yo me enchilé de ver los cínicos que son. Hablo, aquí hablo con Picardías, pero en la tribuna parezco inglés, no suelto ni una, y miren qué ganas, no me faltan. Y sí le dije, le dije son, miren, la historia del país, además es muy poco el tiempo de intervención, tres minutos, tres minutos tienes que hacer la crítica, las preguntas, no, hombre, es complicado. Y yo les recordaba que Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, entregó el petróleo al capital extranjero, que tuvo que venir la revolución, y Madero pidió que pagaran 20 centavos, si mal no recuerdo, por tonelada de petróleo que exportaran, y ni eso quisieron pagar las empresas extranjeras. Hicieron un complot en la Embajada de Estados Unidos, y lo asesinaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Ah, cabrón, una cosa muy fuerte. Resurgió la revolución, se hizo la constitución de 1917, que en realidad es una reforma a la constitución de 1857, y ahí se puso en el artículo 27 que todo lo que hay en el subsuelo pertenece al pueblo, el agua, los minerales, el petróleo, todo. Y las transnacionales se negaron a reconocer eso. Decían que el petróleo era de ellas. Tuvieron que pasar 21 años, de 1917 a 1938, hasta que llegó el general Cárdenas y recuperó el petróleo y lo puso al servicio de nuestro pueblo. El país creció al 6.5% desde 1940 hasta cerca de 1970. Al 6.5. Una de acá, tres escuelas, uno de acá, tres hospitales, una de acá, tres carreteras, se construyeron con dinero el petróleo. Hoy estuve en Puebla, en el tecnológico regional de Puebla. De estas escuelas de antes, salones enormes, muy buenas instalaciones, campos deportivos. O sea, como se hacían las cosas antes. Bien. Y miren que robaban. Pero hoy son increíbles. Hoy es verdaderamente, no tienen llenadera. Gracias. Entonces, yo no me extendí tanto, pues tenía tres minutos. Y le dije, mire, secretario, le dije, si ustedes, le dije, estaba ahí el director de Pemex, estaba el director de Comisión Federal de Electricidad, y le dije, si ustedes hubiesen vivido en el siglo XIX, serían juzgados, sentenciados por traidores a la patria, y pasados por las armas. Ahí se los dije. Aquí lo tenía a un lado, al cabrón. Y se lo dije. Son unos arrogantes. Entonces, enojó. Y cuando él intervino, me dijo, véanlo, ahí está el video. No le acepto, me dijo. Sus comentarios groseros, me dijo. Y todavía fue tan lejos el cabrón. Para decir que Lázaro Cárdenas y ellos eran lo mismo. ¿Cómo? Entonces, volví a tomar la palabra por dos minutos, y le dije, ustedes son unos vendepatras, y ustedes un ignorante de la historia de nuestro país. ¿Cómo se atreve a compararse con hombres y con gobiernos que servían al pueblo, que se comprometieron con la gente, y hoy estos entregándole todo al capital extranjero? Le dije, el precio de la gasolina está como está y no se puede bajar, porque lo que pagaba Pemex hoy lo paga el pueblo, con los impuestos ocultos a la gasolina. Nos han dejado en una situación terrible, porque nosotros tenemos que construir las dos refinerías para poder, ese es el compromiso de Andrés Manuel, bajar el precio de la gasolina. Yo francamente creo que tenemos que recuperar el petróleo. Apenas ayer se estaba denunciando también que ya mañana en Internet puedes comprar los lotes de agua, están vendiendo el agua del país y tú lo puedes comprar por Internet. Claro, aquí está Palapa que chingas lo va a poder comprar, o sea, ni que la gente apenas va al día, pero los grandes, grandes ricos de este país les quieren en realidad regalar el agua que es del pueblo, que nos pertenece a todos, que es de los seres humanos, o sea, no puede ser. Bueno, pues eso quieren hacer. Es verdaderamente grave lo que está pasando. Estaban, justo en el tecnológico me decían que están en crisis, los tecnológicos están en riesgo de varias decenas de miles de alumnos de quedarse sin clases. Hay 10 universidades públicas que están a punto de cerrar, 500 mil alumnos podrían quedarse sin clases. O sea, están, a mí me parece que están provocando y dejando todavía condiciones más difíciles de las que ya de por sí existen en el país. Quieren dejarle todas las bombas de tiempo puestas al gobierno popular para que no podamos cumplir con los compromisos, pero vamos a cumplir con los compromisos que se hicieron. De entrada, para bajar los niveles de inseguridad y esa va a ser una inversión muy grande. todo joven que quiera estudiar va a tener un lugar en las universidades públicas. Por eso andan dificultando la situación porque nosotros no sólo queremos que los que ya están estudiando sigan, sino que los que lo han sido rechazados tengan un lugar. Segundo, y si no quieren estudiar se van a trabajar y van a tener 3 mil 600 pesos mensuales de pago. Los que están limpiando parabrisas en las esquinas van a dejar de hacerlo y pueden irse a registrar y les van a invitar a un empleo donde les van a pagar 3 mil 600 pesos mensuales. Fíjense qué importante. Y quienes ya terminaron la escuela también y quienes se quedaron a la mitad también y quienes andaban ahí vendiendo droga porque no tenían otra cosa como hacerle también todo el que quiera trabajar o estudiar lo va a poder hacer. Y con eso queremos bajar los niveles de delincuencia porque en vez de que los jóvenes anden en la droga en el alcohol en las pandillas se pongan a hacer algo productivo. Segundo se va a dar 1.500 pesos mensuales a los discapacitados pobres y ahí también es mucho el dinero que se tiene que invertir. Traemos un problema con el tema de las pensiones para los adultos mayores. Se acordarán ustedes que se quedó de que íbamos a apoyar con 1.500 pesos mensuales a todos los de 65 años o más. ¿No? ¿Sí se acuerdan? Eso fue lo que dijimos. Y ahora nos dicen que no alcanza el dinero que están haciendo números y que no da. Y entonces plantean a mí no me lo han dicho pero están diciendo que va a ser a los 68 años en las ciudades y 65 en el campo. Y yo les digo a los compañeros que yo me niego a regresar aquí a mi distrito a decirles fíjense que fuimos bien pendejos y no sabemos hacer cuentas y ya no nos alcanza el dinero y ahora no se va a poder. Pues no, pues no, yo me revelo porque si hubieran dicho oigan pues apenas vamos a ver si alcanza o no entonces no andamos diciendo lo que dijimos. Entonces teniendo al secretario de Hacienda ahí a un lado González Anaya le dije porque él tiene que mandarlo el del gobierno que ya se va a él le toca presentar el presupuesto le dije mire secretario usted verá cómo le hace le hubiera dicho como decía mi abuelita usted verá en qué chivo se monta usted verá cómo le hace pero tiene que mandar en el presupuesto la pensión para los adultos mayores de 65 nosotros no vamos a quedar mal con la gente voy a pelear en serio para que eso se dé porque a nosotros nos toca aprobar el presupuesto y ese tema tenemos que yo estoy empeñado en que lo resolvamos miren cuesta 9 mil 500 millones de pesos las pensiones para los adultos mayores 9 mil 500 es una inversión grande bueno los 16 mexicanos porque andan ahí de cuenta chiles que los diputados que cuánto ganan que no sé qué los 16 mexicanos ninguno es político que concentran la riqueza del país tienen 143 mil millones de dólares 143 mil millones de dólares les voy a decir para que se den una idea el nuevo aeropuerto que quieren construir en el lago de Texcoco empezó en 7 mil millones de dólares estos son 143 mil 7 mil ya se fue al doble ahora quieren que cueste 14 mil millones de dólares pues esto se va a llevar si se autorizara esa necedad 55 años hacer 55 la primera etapa se inauguraría en 8 años o sea que ni siquiera el presidente López Obrador lo inauguraría es una necedad lo tenemos que parar hay que salir a votar ahorita se los voy a pedir formalmente pero quiero que hagan que se den cuenta del dinero que estos 16 tienen estos 16 con esos 143 mil millones de dólares podrían tener 10 aeropuertos como los que se quieren construir en el lago de Texcoco que llevaría 55 años construir se dan cuenta de lo que estoy diciendo 10 aeropuertos y los cabrones no pagan impuestos no pagan impuestos tendrían que pagar 300 mil millones de pesos de IVA alcanzaría para dos aeropuertos no lo pagan tendrían como ustedes llegan aquí a la tienda no yo no voy a pagar si no se preocupen no lo paguen se lo regreso o sea pues estos no lo pagan no pagan 300 mil millones de impuestos sobre producto de la renta 300 mil millones alcanzaría para dos aeropuertos más o sea con lo que ellos se evaden de impuestos se podrían construir cuatro aeropuertos como la necedad que quieren hacer en el lago de Texcoco que no debe hacerse porque es el lago porque va a secar el valle porque va a desecar los lagos porque está atropellando a los pueblos porque hay 600 minas abiertas para llevar tierra y piedras para rellenar el lago porque se han cargado 600 cerros porque es una tontería y es suicida y además porque tenemos otras prioridades vean como están las calles aquí estamos a nada del periférico y quieren construir un pinche aeropuerto en el lago y como están las escuelas y como están los hospitales y como están los caminos y como está todo el agua hace falta que llegue agua a esta palapa y estos quieren construir un aeropuerto en el lago de Texcoco que pasa cuando construyes donde era el lago se cuartea la tierra se reseca cuando llueve se inunda como es verdaderamente necio por ello yo les vengo a pedir que voten a finales de octubre en contra de que se construya el lago digo el aeropuerto en el lago de Texcoco porque además en ninguna ciudad del mundo son tan necios como para construir un nuevo aeropuerto tirando los que tienen nos dicen ay es que tanto dinero se ha invertido y en el Benito Juárez cabrones se ha invertido 66 años ahí miles de millones de dólares y eso no les importa todavía la terminal 2 no se acaba de pagar y ya la quieren tirar ya se sumió y ya la quieren tirar y el hangar presidencial nuevo del nuevo avión pedorro que se descompone a cada rato todavía no se paga y ya lo quieren tirar y el aeropuerto militar de Santa Lucía que dicen que no hay que tocarlo porque es estratégico pero si se hace el aeropuerto en el lago tienen que tirarlo y también cuesta millones de dólares entonces nosotros tenemos que parar esa necesidad porque cuesta 288 mil millones de pesos el aeropuerto 288 mil las pensiones para los adultos mayores de recuerdo son 9 mil 500 y el aeropuerto cuesta 288 mil es una locura es un absurdo tenemos otras prioridades tenemos otras necesidades que cubrir antes de pensar en hacer un aeropuerto así se podría en Toluca ya está el aeropuerto ampliar ese pinche aeropuerto terminar el bendito tren que no terminaron conectarlo al aeropuerto viene al distrito federal resuelto ya tenemos otro pinche aeropuerto para qué demonios hacemos un aeropuerto en el lago de Texcoco sin tirar los dos aeropuertos que ya tenemos o sea por donde se vea dicen es que no es un problema del pueblo es un problema de especialistas no güeyes y pensamos pero además pagamos porque es con dinero del pueblo que eso se va a hacer o sea andan de cuentachiles con los diputados que ya se aumentaron la gasolina lo cual es falso lo cual es falso pero andan de cuentachiles con eso y no les importa gastarse 288 mil millones de pesos en un aeropuerto por favor o sea eso es verdaderamente una majadería para nosotros afortunadamente tenemos mayoría y no les vamos a dar ni un quinto para ese pinche aeropuerto ni un quinto les vamos a dar eso ahora sí que sobre mi cadáver porque nada más faltaba que pero necesitamos que nos ayuden necesitamos que voten necesitamos que convenzan gente como el primero de julio como el primero de julio igualito hay que rechazar ese aeropuerto y yo por mi parte me comprometo a presionar para que salga lo de la pensión a los 65 años yo estoy con eso ahora a mí me desespera mucho no saben cómo me es más es la primera vez que lo voy a platicar en una asamblea hay dos cosas que me causan una una desesperación una frustración es la palabra la gente se me acerca buscando empleo yo les digo chingados si pudiera resolver eso me iba al cielo o sea todo mundo necesita empleo todo mundo ni siquiera mi equipo de campaña logramos integrarla con la austeridad bendita volviense no entonces sí y la gente busca porque la gente no quiere nada regalado nuestro pueblo es muy trabajador sale adelante con su esfuerzo no está estirando la mano entonces tenemos que construir yo creo que cooperativas empresas sociales desarrollar todo nuestro potencial porque necesitamos que la gente salga adelante con su esfuerzo y gane bien gane bien que la gente que nadie sufra por carencias económicas eso tenemos que lograr y la segunda cosa que me causa una frustración del demonio es ver tanta injusticia y no se puede enderezar me explico vamos a un ejemplo cualquier me acaban de hablar una persona mataron a un joven está identificado el asesino lo metieron un poquito a la cárcel lo soltaron y ya está amenazando al otro hermano que quedó vivo y el pinche juez lo liberó y eso no tiene que ver con nosotros no tiene que ver con el poder legislativo no tiene que ver con el poder ejecutivo tiene que ver con el poder judicial no tiene que ver con las leyes porque las leyes dicen que un asesino debe estar en la cárcel tiene que ver con el dinero y con la corrupción bueno voy a poner un ejemplo todavía más cercano a nosotros un diputado federal de Moreno compañero de Izmiquilpa Ciprián Ucharrés hace ocho días ayer hizo ocho días todo indica no soy ministerio público todo indica que conducía en estado de ebriedad chocó con un taxi mató al conductor se incendió el pinche taxi se calcinó el cadáver y les dio dinero y ya le otorgaron el perdón y tú dices no, eso no eso no es justicia pero ayer en Juan N. Méndez me decía es un municipio bien pobre de Puebla y se me acerca una señora con toda su familia ganó Morena hicieron fraude hay presión hay inconformidad el 15 de septiembre estaban en un baile ahí el baile popular de la celebración de la independencia y el alcalde manda a los policías a tirarle a matar a la gente y matan a un joven de 22 años y la mamá del joven desesperada estaba ahí exigiendo justicia con toda razón y además el joven era el que hacía fuerte a la familia porque el papá ya había muerto y tú dices carajo qué haces con esas cosas o en la mañana en Puebla me dice una señora miren me llega de todo me dice una señora ni siquiera se me presentó me mandó el escrito veo la hojita así como esta que me entregó la compañera pues se casó con un alemán el alemán le quitó a la hija se la llevó tiene 6 años le dieron la custodia dio dinero hijo de la chingada mano qué desesperación que esté la justicia absolutamente corrompida absolutamente torcida y que eso cómo lo endereza eso gente que está en la cárcel que es inocente y que ya la sentenciaron qué haces frente a todas esas cosas cómo cambiar esa situación pues nosotros vamos a tener que encontrar la manera porque no no puedes quedarte con toda esa injusticia con todos esos atropellos con toda esta situación bárbara que hay en el país sin tomar las decisiones para que eso se resuelva por eso yo insisto que nosotros estamos haciendo una revolución sin violencia y que tenemos que cambiar las cosas en serio y a fondo y que van a cambiar lo que la gente decida porque a mí me preocupa también lo veo que la gente qué van a hacer con esto qué van a hacer con esto otro qué van a hacer con esto más qué van a hacer y yo les digo está mal la pregunta no pregunten qué van a hacer pregunten qué vamos a hacer cómo vamos a empujarle para cambiar las cosas porque si no le empujamos nos va a chupar la bruja o sea las presiones sobre el compañero presidente son enormes acuérdense que dijo ahí está en la película de así soy él dijo si yo gano el aeropuerto no va lo dijo y ahora dice soy imparcial oh que la chingada pues no eso tiene que ir para atrás pero tiene tanta presión que ha puesto en manos del pueblo la decisión para que diga bueno la gente decidió entonces tenemos que apoyarlo tenemos que presionar tenemos que hacer un esfuerzo grande porque si no nos vamos a atorar ¿no? yo estoy ya me conocen no tengo el genio vivo no me ando con chiquitas y voy a seguir empujando para que las cosas cambien voy a seguir regresando al distrito recorriendo el país invitando a la gente a profundizar el nivel de organización de lucha haciendo lo que tenemos que hacer para que pues las cosas cambien lo de la escrituración eso lo tenemos que resolver no más faltaba eso es relativamente sencillo no lo que tenemos que cambiar es todo nosotros tenemos que lograr que todos los niños y las niñas vayan a la escuela que nadie de ellos trabaje y que les dende de comer de desayunar de almorzar en las escuelas públicas del país que la educación sea de primera de excelencia que los niños amen la lectura amen la historia amen el conocimiento amen la libertad se sientan orgullosos de sus familias de su raíz de su origen y sepan que hay que servir a los demás ya lo dije que los jóvenes si quieren estudiar tengan un lugar en las universidades yo voy más lejos ya me lo han dicho en algunas reuniones que sin importar la edad que uno tenga si uno quiere estudiar pueda reincorporarse y estudiar me parece que eso también lo deberíamos lograr yo hay algunos se les paran los pelos pero en Venezuela conocí a una mulata como de mi edad yo tengo 58 que solo había hecho la primaria terminó la secundaria terminó la preparatoria y me dijo yo ya le dije a mis nietos que voy a terminar la universidad y seguía estudiando y su hija una mulata había estudiado medicina y se había titulado y me decía imagínate me decía mujer mulata negra pues este pobre no si no es por la revolución no hubiera estudiado nunca claro si aquí no cambiamos las cosas muchísimos jóvenes muchísimos niños muchísimas niñas no van a conocer sus talentos nunca como los van a conocer si no se les da oportunidades tenemos que generar condiciones para aquí debe haber de talentos hombre para aventar para arriba para aventar para arriba porque más toda la gente tiene talentos todos los hombres y mujeres tienen fuerzas tenemos que hacer que todo mundo las encuentre y desarrolle sus potenciales tenemos que decir que todo mundo tenga un techo que todo mundo coma tres veces al día la mitad de los niños del país están comiendo una vez al día que todo mundo coma tres veces al día que todo mundo tenga seguridad social y como haya libertad y justicia y como decía mi abuela lo que sobre para pulque y tenemos tenemos que volver a sentirnos orgullosos de lo público yo veo en la gente si tú le preguntás a la gente que prefieres médico privado médico público dirían médico privado estoy seguro que el médico privado pues lo único que le interesa es hacer negocio no le importa la salud de la gente médico público si tú le das buenas condiciones de trabajo si no le llenas el consultorio de enfermos pues no tiene más intención que hacer bien su trabajo porque le pagan lo mismo este no te tienen que engañar de que no te tienen que operar porque ya sabe que te va a sacar una lana en la operación no 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 miren en la campaña un compañero que nos apoyaba de este pueblo de San Lorenzo su mujer parió poquito por ahí cerca el primero de julio el pinche médico privado quería hacerle cesárea le había dicho que era lo mejor para su primer parto por sacarle lana por la operación de la cesárea en vez del parto natural no puede haber nada mejor que el parto natural se fue al seguro se altuvo parto natural está muy bien el niño ella todo todo mal pero se ha ido metiendo la idea de que lo público no sirve que lo público no no las escuelas públicas tienen que ser de excelencia los hospitales públicos de excelencia se tienen que construir vivienda para el pueblo tenemos que darle vivienda a toda la gente que perdió su casa con el sismo y tenemos que darle vivienda a todo mundo que la necesita no regalada la gente la va a pagar bueno en el caso del sismo sí no es regalada se le está apoyando porque perdió todo y en el caso de los demás que no tienen vivienda pues que la vayan pagando y que sea razonable el costo ¿no? como están ahorita las cosas yo termino planteándoles que estoy convencido que es mucho lo que podemos hacer desde el congreso lo vamos a estar haciendo pero que no va a ser suficiente si la gente no nos apoya si la gente no se involucra si la gente no participa si la gente no se compromete esa parte es fundamental por eso yo vengo a pedirles que nos ayuden vengo a pedirles que no se confíen que no estemos esperando a que las cosas se resuelvan solas que fortalezcamos la organización la participación sin condicionamiento de nada la pensión para los adultos mayores es para todos los que estén en la edad determinada oigan que era del PRI de la edad que era del PAN no importa decían que éramos bien culebras metían sin cuidado le toca oye pero la compañera es compañera y necesita tiene la edad no entonces este pues no le toca no pero es que necesita no le hace solamente no vamos oye es que no va a las marchas no tiene que ir a ninguna no 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 le vamos a condicionar nada a nadie los programas son universales joven que quiera estudiar va a tener un espacio oye pero no simpatiza con nosotros no me importa es un joven quiere estudiar tendrá su lugar quiere trabajar tendrá el apoyo de tres mil seiscientos pesos mensuales es que de veras dice horrores tuyos Noroña me tiene sin cuidado le toca el apoyo se acabó la discusión si tiene partido si no tiene partido si simpatiza si no simpatiza si nos odia o nos ama me da lo mismo nosotros vamos a servir al pueblo por igual a todo mundo no vamos a excluir a nadie no vamos a repetir lo que han hecho los que estuvieron antes que nosotros nosotros si estamos comprometidos con un proceso de transformación no le vamos a fallar a la gente no le vamos a fallar a la gente ese es un compromiso que hicimos y no podríamos regresar aquí y acá a Colón y a Iztapalapa no podríamos regresar si no hubiésemos hecho campaña si no hubiésemos dicho que vamos a cumplir si no estuviésemos haciendo las cosas bien en la cámara no podríamos regresar eso es evidente no podríamos ir a ningún lugar en todos lados nos reclamarían lo que estuviésemos haciendo mal en vez de eso la gente nos está alentando nos está diciendo síganle pújenle vámonos para adelante tenemos que profundizar la revolución sin violencia que hicimos el primero de julio primero de julio hicimos una hazaña grande fíjense Andrés Manuel que cabrón es hoy acaba de declarar que los perdona de los dos fraudes que le hicieron es cierto en 2006 ganó y le hicieron fraude en 2012 le volvieron a hacer fraude se rehizo fue y le volvieron a hacer fraude sacamos votos y le volvieron a hacer fraude en 2013 le dio un infarto que casi lo mata en la lucha porque no se privatizara apenas y veanlo donde está el cabrón es impresionante una fuerza de voluntad un amor al pueblo una vocación de servicio indiscutible pero el motor más grande que tiene México no es él el motor más grande que tiene México es el pueblo es el pueblo porque a él a mí a cualquiera de nosotros nos puede meter un tiro y se acabó y nos chupó la bruja ya otra cosa pero al pueblo como lo detiene no les alcanzan las balas no les alcanzan las cárceles no les alcanza nada esa fuerza del pueblo es la fuerza más importante que tenemos y debemos seguirla organizando politizando concientizando profundizando entre todos para que alcancemos los objetivos que nos hemos planteado nosotros tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas en México nuestro país es un país rico y la gente no puede seguir siendo pobre tenemos que lograr una distribución de la riqueza mucho más justa para que nadie esté pasando necesidades y hagamos realidad lo que decía un gran revolucionario llamado Ricardo Flores Magón que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz a vivir y a ser feliz que la gente vea el amanecer el atardecer salga a caminar tenga vacaciones vaya al cine lea un libro haga el amor se los recomiendo ampliamente imagínense el galán va 10 horas a trabajar 2 horas de ida 2 horas de regreso no, ya cuando llega ya no quiere cumplir sus obligaciones fiscales ya ya está no, lo que quiere es cama sin variedad no, no, no eso no puede ser tenemos que cambiar todas estas cosas porque esto no es vida o sea trabajar no es vida Slim dijo que deberían retirarse los mexicanos a los 75 años cabrón o sea si la vida no es trabajo uno vino a esta vida a disfrutar la vida bueno ya iba terminando pero anda en las redes un video de Cuitláhuac García el gobernador electo de Veracruz bailando en una discoteca en Boca del Río ah pues ya les parece mal que no es austero ah cabrón ya no vamos a poder ni bailar ahora resulta que ya al rato nos van a decir que no es austero respirar porque lo que quieren es que nos desaparezcamos son unos racistas y unos hipócritas lo que quisieran es poner unos letreros en los lugares para decir aquí no caben piojosos aquí no los aceptamos en estos restaurantes en estos lugares no entonces vamos a abrir todo para el pueblo y el pueblo hoy no puede ir no porque le cierren la puerta y le digan no cabes si no ves los precios y dices ay cabrón pues no no quepo no no eso tenemos que hacer que todo mundo pueda entrar que todo mundo pueda disfrutar de lo que es para todos los mexicanos no para un puñado es para todos porque la gente mucho trabaja mucho se esfuerza y merece vivir bien vivir a plenitud lo estamos construyendo entre todos compañeros y compañeras y lo vamos a hacer realidad no va a estar fácil vamos a un encontronazo duro duro fuerte va a ser difícil van a querer tirar al gobierno del compañero López Obrador claro que lo van a querer tirar compañero presidente pero vamos a apoyar con todo yo voy a mantener una voz crítica porque a mi me parece que ayudamos más realmente diciendo lo que pensamos que diciéndole si señor presidente lo que usted diga señor presidente me parece que ayudamos más entre todos construyendo una fuerza y una discusión y una reflexión colectiva y yo creo que vamos a llegar a buen puerto no va a estar fácil no, no va a estar fácil el primero de julio no fue fácil ya hecho parecía muy fácil ya realizada la elección no dice ay mira pues que no costó muchos años de lucha muchas vidas mucho sacrificio mucha muchas gracias mucho mucho esfuerzo pero ahí estamos ahí estamos y lo que viene va a ser más grande todavía lo que viene va a ser se tiene que materializar en mejores condiciones de vida para la gente así es que compañeros compañeras yo primero quiero volver a agradecer a Celerina el esfuerzo de que aquí nos reuniéramos quiero agradecerles a todos la asistencia y vamos a abrir el micrófono para que algún compañero que quiera hacer algún comentario alguna pregunta alguna crítica lo haga con absoluta libertad nomás les pedimos que no agarren monte que sean muy puntuales muy precisos para este que más estoy viendo que ya nos amenaza la lluvia parece que nos va a dejar terminar bien la asamblea pero de todos modos más vale entonces a ver la compañera primero las damas habló alzó primero el compañero pero la compañera compañero 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 o compañera este así en ese orden ven ven bueno buenas tardes yo lo que quisiera decir es que no hagamos caso a los rumores que están habiendo y van a seguir habiendo mucho más yo estoy 100% con López Obrador siempre en estado y a veces los rumores de repente digo ay caray como que hacen dudar pero definitivamente no me van a hacer dudar y si quisiera que todos estuviéramos inconscientes de que va a haber no solamente ahorita sino a lo largo de los 6 años campañas para desprestigiarlo para pues para que nosotros cambiemos nuestra postura si quisiera que todos supiéramos y defendamos nuestro voto que estemos con él yo a veces me he preguntado como ciudadano que puedo hacer como puedo participar no lo sé creo que lo que puedo hacer yo como persona es no ser corrupta ser honesta no dar mordidas y creo que todos podemos hacer eso porque no todos se lo podemos dejar a él no podemos pensar que él sea el honrado el no corrupto y nosotros seguimos siendo de esa manera porque creo que así es como se ha vivido hay un dicho que dice que el que no tranza no avanza y creo que mucha gente se lo ha creído y yo quisiera invitar a la gente a que la manera en la que lo pudiéramos nosotros apoyar y ayudar es que desde nuestro desde nuestra trinchera tratemos de ser honestos y no corruptos y quisiera saber si hay alguna otra manera de apoyar respecto al agua yo estoy muy preocupada apenas hace rato escuché un video de que mañana va a haber pues una subasta ajá y yo no sé qué pueda uno hacer en relación a eso buenas tardes compañero compañero de lucha mire yo le quiero dar una le quiero hacer una propuesta con respecto al aeropuerto la la terminal de Toluca le bajaron los vuelos y saturaron la Ciudad de México Polaris ETC hasta hicieron las áreas de mantenimiento de la PFP las hicieron más amplias entonces saturaron este aeropuerto que estaba funcionando bien hay alternativas sin gastar un centavo señor está el aeropuerto de Toluca de nivel internacional estoy hablando está el aeropuerto de Cuernavaca está el aeropuerto de Querétaro está el 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 aeropuerto de Puebla y son cuatro o cinco aeropuertos que están alrededor de la Ciudad de México el gobierno y el compañero Andrés Manuel López Obrador tiene que tomar una decisión y esa decisión es dinero dinero para para que se pueda repartir entre todo el pueblo de México es una cantidad muy fuerte la que está en juego entonces yo esa es mi propuesta y ya nada más quiero hacer otra una pequeña reseña de el señor Humberto Moreira que fue gobernador de Coahuila el señor se daba el lujo de llegar a cerrar la casa de Pepe Adévalo en las calles de Querétaro y armó varios relajos ahí porque pues él era un bailarín ese es mi comentario gracias mi pregunta es con respecto al aeropuerto yo no sé cuál es el interés de hacerlo ahí en Chalco cuáles son los intereses que están siendo afectados o por qué se aferran ahí y otra duda que tengo es si eso se va a construir con los impuestos que pagamos si eso se va a recuperar por algún porcentaje o simplemente por qué no lo hacen las compañías que tienen ahora sí que aviones o sea ellos son los beneficiados ese ejemplo y acá el compañero mire uno de los primeros puntos que quería yo tratar ya lo trató la compañera respecto al agua no se debe de permitir eso porque el gobierno de Peña Nieto o su equipo como se le llame no son dueños del agua no les pertenece nos pertenece a los mexicanos que somos los que hemos construido el país esa es una otra hacer una una hacerle de su conocimiento señor que dicen que va a pasar ahí una pista urbana o que eleje 10 y hay mucha gente preocupada ahí en el mercadito y un poco más acá y nosotros también porque dicen que al ampliar el periférico van a desaparecer nuestras casas entonces si el gobierno nunca se preocupó por darnos un lugar para vivir no nos ayudó con dinero ni nos dio crédito aunque teníamos derecho por estar en el infonavit cotizando y ahora nos van a venir a quitar no lo permitan por favor no lo permitan creo yo que no no es eso deben de respetar la constitución nada más señor muchas gracias si miren yo quiero primero comentar la compañera decía el problema del agua lo comenté al principio se lo dio a conocer Pedro Moctezuma Barragán de esta intención del gobierno ya durante la elección o por ahí había firmado algunos decretos privatizando el agua Peña Nieto y el compañero presidente electo salió a declarar que eso igual iba a firmar que iba para atrás y ahora avanza más Peña y pretende hacer remate por internet de algo que le pertenece al pueblo que es el lago yo ahora que llegue a la casa voy a hacer una comunicación ahí en las redes planteándole a todos los supuestos inversionistas que de una vez les advertimos que el dinero que le metan lo van a perder porque nosotros no vamos a permitir que el agua que es del pueblo sea entregado a particulares para que hagan negocio porque más no hacen nada lo único que hacen es estirar la mano y extender los recibos para cobrarnos no hacen ninguna obra ninguna infraestructura ninguna nada eso no puede ser eso es inaceptable segundo dice la compañera cómo podemos participar viniendo a estas reuniones discutiendo organizándonos por calle por manzana por colonia por barrio por comunidad porque necesitamos yo sé que es mucho esfuerzo porque se trabaja se esfuerza se sacan las tareas adelante y aparte hay que participar y quisiera uno tiempo a veces para descansar pero los tiempos que se vienen en el país nos van a exigir a todos de mucha participación y de mucha conciencia no basta con ser honesto no basta con cumplir con su responsabilidad eso es importante y es adecuado yo por eso les decía cuando estemos haciendo los padrones si saben oye compañero a ti no te toca no nos vamos a pelear a ti no te toca no engañemos y a quien le toca se le da aunque sea alguien que haya sido adversario político porque son los programas son universales nosotros tenemos que actuar de manera correcta pero no es suficiente tenemos que luchar si no luchamos las cosas no van a cambiar si no empujamos las cosas en nuestro trabajo en nuestra colonia tenemos que democratizar todo solo el 10% de los trabajadores del país tienen sindicatos y además la mayoría son sindicatos culebras nosotros tenemos que hacer que los sindicatos si defiendan a los trabajadores si sean herramientas de lucha de la gente para mejorar sus condiciones tenemos que democratizar los partidos tenemos que democratizar las organizaciones sociales las colonias las escuelas tenemos que hacer que la participación de la gente se exprese con toda su fuerza y con todo el vigor yo creo que es mucha la tarea que tenemos por delante y no tolerar el atropello a nuestros derechos porque de que sirve que nosotros hagamos leyes en beneficio del pueblo pongo un ejemplo ya antes era obligatorio que le dieran a los trabajadores seguro social lo vamos a volver a poner en la ley y luego llegan los trabajadores y le dicen pues no te doy seguro social lo tomas o lo dejas no pues la necesidad no pues déjame lo que sea sin seguro no pues ya se jodió el asunto porque si nosotros no defendemos nuestros derechos como cambian las cosas ahí están las petroleras en las gasolineras y le he preguntado a gente y siguen sin pagarlas y serán muy las empresas extranjeras y tal pero llegan y hacen lo mismo que se venía haciendo en el país pues eso no se debe tolerar necesitamos que nos ayuden defendiendo los derechos y alzando la voz luego lo que comenta el compañero sobre el periférico yo no tengo ningún conocimiento que van a ampliar nada pero cualquier obra que se haga primero es de nuestros gobiernos nuestros del pueblo los que elegimos no van a hacer lo mismo que los anteriores no van a atropellar a la gente no van a despojar a nadie no van a no 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 nada más faltaba pero además ustedes no tienen que pedir oigan respeten la ley no no exigen que se respete la ley y yo voy a estar con ustedes apoyando en primerísima fila no no eso no va a suceder no acabo de estar en Veracruz y me dice un hombre su madre de 85 años le expropiaron le pagaron 3 pesos y le pasa la pinche carretera a dos pasos de la puerta de su casa porque lo están fastidiando porque quieren sacarlos de ahí ese tipo de cosas no se deben tolerar hombre ese tipo de cosas son atropellos que no se deben permitir preguntó alguien más sobre era lo lo del aeropuerto a ver ahí por qué quieren hacer el aeropuerto ahí por llevarse 14 mil millones de dólares 288 mil millones de pesos pero no sólo eso hoy la revista proceso publica que quieren hacer colonias barrios residenciales desarrollos este turísticos y correr a la gente pobre del lugar despojarla quitarle la tierra quitarle el agua quitarle todo sacarla de ahí y hacer negocio con todo eso como pasa siempre que hacen un desarrollo pasan por encima de todo mundo no va en beneficio del pueblo en Puebla donde construyeron la empresa Audi de autos muy caros cinco municipios están ahí en torno a esa empresa y les dijeron les van a dar trabajo va a modernizarse se va a mejorar les robaron la tierra les robaron el agua les encerraron los pueblos les pusieron carreteras privadas les acaban de matar a un alcalde recientemente electo el pasado primero de julio o sea son unos a los que a los ricos 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 a los millonarios al capital nacional y extranjero muy poderoso no les importa el pueblo no les importa la vida no les importa la tierra no les importa el agua no les importa el aire no les importa nada lo único que les importa es seguir acumulando quien está detrás del negocio del aeropuerto en el lago de Texcoco Carlos Slim es el hombre más rico del mundo tiene ochenta mil millones de dólares y quiere más ochenta mil millones de dólares él solo podría construir siete aeropuertos con su dinero solo y quiere más para qué quiere más no se lo va a acabar ni él es más cuando se muera lo he contado mucho el año pasado se murió Servirje el dueño de Bimbo no vio la pesadilla que pasó el primero de julio para ellos no se llevó ni medio dólar partido a la mitad Servirje no se llevó ni un pinche gancito a la tumba no se llevó nada se lo chupó la bruja y se murió igual que nos chupará la bruja esperemos que tarde mucho eso a todos o sea es verdaderamente irracional su lógica es destructiva porque además van a desecar el lago de Texcoco van a desecar Xochimilco van a desecar Tláhuac van a desecar Zumpango ¿qué pasa cuando se desecan los lagos? ya lo vimos se cuartea la tierra se hacen las grietas se sume el puro costo del mantenimiento del aeropuerto hace que no sea negocio Carlos Slim no quiere hacer con su dinero el aeropuerto porque dice que no va a pagar el mantenimiento que ese negocio no es negocio negocio es construir el negocio es especular el negocio es lo que están haciendo son unos ambiciosos y unos avariciosos sin límite tenemos que pararlos tenemos que pararlos no le corresponde solo a las aerolíneas porque al final es un servicio público y lo usa todavía una minoría del país nosotros tenemos que hacer miren estaba leyendo un libro sobre Lula da Silva en Brasil él hizo que la gente comiera tres veces al día había una pobreza bárbara en un país tan desigual como el nuestro lo metieron a la cárcel con un falso delito de corrupción y él decía que la gente ni siquiera de mucho dinero desde la clase media estaba enojada porque los aeropuertos con sus gobiernos estaban llenos porque la gente empezó a vivir mejor empezó a viajar empezó a tener mejores condiciones de vida y ellos se enojaban porque solo quieren que unos cuantos disfruten de la vida y que los demás estén sufriendo privaciones eso no puede ser aquí nos va a pasar igual vamos a mejorar las condiciones de vida de la gente y va a haber un sector que se va a enojar mucho porque creen que solo ellos tienen derecho a ir a los restaurantes a las playas a tener vacaciones a disfrutar de la vida y nosotros creemos que todo mundo tiene derecho a disfrutar de la vida miren yo ya lo he dicho lo vuelvo a decir yo soy ateo yo no creo en nada de verdad no creo en nada creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó pero no me deja de asombrar que yo que soy ateo quiero darle la mano al hermano quiero darle la mano a la hermana quiero ayudar al que necesita quiero que la gente salga de la pobreza bárbara en que le ha asumido este sistema económico y los que se dicen creyentes no les importa el sufrimiento de la gente eso es el mundo al revés según la visión que ellos han generado entonces nosotros tenemos que cambiar las cosas tenemos que hacer un esfuerzo para que esto y por lo pronto tenemos que parar el aeropuerto vayan a votar a finales de octubre porque no se haga ya ven que hay una campaña yo prefiero el lago apóyenos con eso porque eso es muy 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 importante a ver aquí dime ese es un tema ese es un tema la compañera habla de la safore miren yo creo que tenemos que hacer que todo el ahorro de los trabajadores vuelva a las instituciones de seguridad social miren por más críticas que haya al seguro social y al Issste nunca ni el Issste ni el seguro social dejó de pagar las pensiones por modestas que sean ahí están ahora tú te retiras llegas a pedir tu ahorro no pues fíjese que le doy tanto oiga no pero me deben tanto aquí están los números no no si quieres y si no échame pleito entonces una parte la han usado en el aeropuerto pero una parte es un robadero hombre en lo que lo usen ni te consultan ni es un robadero y además no te preguntan si quieres ahorrar esa fuerza y te metieron la idea de que mejor tu cuenta individual cuanto lo colectivo es mejor o sea mientras da más fuerza a lo colectivo ahorita te doy la palabra entonces pero lo voy a responder de otra manera miren yo creo que la cámara ya se los plantea a mis compañeros y voy a seguir empujando en ese sentido hay un montón de iniciativas que si las afore que si las uma que si tal que si cual que si no se que que si el seguro social que si se robaron mis cotizaciones que si tuve las cotizaciones y tengo que regresar ahora ya adulto mayor a trabajar un año para que me den la pensión yo lo que creo es que deberíamos conformarnos en un congreso constituyente que quiere decir eso que vamos a hacer una constitución para este momento del país como en toda revolución y que por lo tanto en vez de estarle haciendo parches a la constitución yo soy de la idea de que volvamos a poner en pie la constitución surgida de la revolución y así echamos atrás todas las reformas neoliberales todas ¿no? y segundo recuperamos puertos aeropuertos carreteras playas minerales ferrocarriles telecomunicaciones banca todo y lo ponemos al servicio del pueblo y además acrecentamos hacemos más grandes los derechos del pueblo ¿no? que no queden solo en el papel el derecho a vivienda el derecho a seguridad social el derecho a educación el derecho a justicia a todo entonces a un empleo que te permita salir adelante entonces yo voy a seguir insistiendo porque mire lo dije ahora que compareció el secretario de energía hay un artículo en la constitución muy bello que es el 136 que se llama de la inviolabilidad de la constitución o sea que la constitución no se puede violar aunque la violen no se puede y dice que si llegara un gobierno contrario al marco constitucional o sea contrario a lo que dice la constitución todo lo que haga no vale fíjense que fuerte dicen que todo lo que haga no vale privatizaron el agua no vale privatizaron el petróleo no vale privatizaron la educación no vale privatizaron la seguridad social no vale todo lo que haga no vale y dice muy bello una vez que el pueblo recupere su libertad la constitución volverá a valer y todos los que ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él yo sostengo que el primero de julio el pueblo recuperó su libertad y por lo tanto creo que ese artículo deberíamos hacerlo valer deberíamos recuperar todo y ponerlo al servicio del pueblo pero es perdón como chingados no yo estoy hablando de eso y entonces entonces estoy convenciendo a los compañeros les gusta la idea pero tenemos que ser pacientes de aquí al primero de diciembre porque Andrés Manuel todavía no toma las riendas del gobierno y si hacemos algo brusco van a querer cerrarle el camino porque yo les digo ya ven como soy de maldoso por un lado hay quien dice ya se les hizo largo el sexenio de López Obrador y todavía ni empieza y hay otros que dicen ¿qué ha hecho? pues si todavía no empieza yo les digo como una mujer que me diga no siento nada pues es que no te he tocado dame oportunidad déjame acerco ¿no? hay mujeres que sienten nomás de nomás de ver pero la verdad no toca pero tengo que cumplir en casa mis obligaciones fiscales entonces la verdad es que hay que cuidar de aquí al primero de diciembre hay muchas presiones sobre el compañero presidente pero yo voy a empujar esto fuerte ya lo he estado planteando porque yo soy vicecoordinador en el PT soy del movimiento el movimiento por el cambio y vamos ahí juntos PT Morena PES Morena PES PT todos juntos y aquí también hay que ir y hay que invitar PRIistas del nacionalismo revolucionario venga panistas patriotas perradistas petistas miren no tenemos dos tercios de la cámara nos faltan diputados para tener dos tercios para toda reforma constitucional el verde nos va a ayudar bueno pues no le hacemos caras va a votar con nosotros que nos ayude o sea se hace política con lo que se tiene no con lo que se quiere así es que todo partido que nos quiera ayudar adelante igual aquí en las colonias todo hombre o mujer que quiera sumarse a la lucha es bienvenido es bienvenido entonces a ver compañera hay un par de intervenciones más y el compañero y cerramos buenas noches